El intercambio de experiencias, innovaciones y éxitos en la producción de semillas criollas y mejoradas en bancos comunitarios de semillas fue el objetivo del Encuentro Nacional organizado por el Buen Gobierno a través del INTA. Bueno, el día de hoy lo que hemos pretendido con este encuentro de bancos comunitarios es compartir experiencias acerca de las mejores innovaciones en la producción de semillas para enfrentar el cambio climático. En su momento fuimos organizados 16 productores. Actualmente estamos ahorita 11 productores, incluyendo 3 mujeres y 8 varones. De estos 11 productores somos los que estamos activos trabajando en el Banco Comunitario de Semillas, conocido como Cerro de Rota. Con el INTA y el INATEC nosotros comenzamos con los bancos de semillas porque el INATEC nos ha también capacitado y el INTA nos ha dado la atención primordial, pues lo más necesario nos ha llevado siempre el INTA y ha estado frecuente con nosotros capacitándonos. Yo no me pierdo una capacitación porque eso me ha llevado a salir adelante, principalmente a conocer la clase de semillas que tengo que sembrar en mi zona porque antes nosotros nos íbamos, como decía hace rato yo, nos íbamos a una tienda, comprábamos el maíz, comprábamos el friol y no sabíamos si ese friol nos iba a rendir en la zona de donde nosotros la estábamos sembrando. Durante el encuentro, las y los protagonistas compartieron y socializaron éxitos vividos en el ámbito productivo de los bancos de semillas, así como su adaptación al cambio climático. Además, los productores participantes, representando las regiones 2, 3 y 4, expusieron cómo se preparan y las perspectivas para el presente ciclo agrícola.